¿Qué es lo que se ha regalado? En las épocas antiquísimas, pues se dice que en Grecia y Roma se acostumbraba a brindar obsequios como una manera de celebrar una transacción comercial, recibir a los viajeros o a los héroes de la guerra. Los griegos también fueron quienes iniciaron la costumbre de dar regalos de cumpleaños especialmente, en la fecha del nacimiento de los niños. Pero en esa época les daban anillos, amuletos, ramilletes de flores, como para iniciar un comienzo de algo. Entre amigos es la costumbre de regalar objetos como forma de preservar una amistad. Y el acto de recibir a un huésped en nuestra casa también es considerado no solo como un detalle, sino como una forma también de ahuyentar espíritus. Y para eso se dan regalos, para ahuyentar espíritus. Dar regalos también es una buena oportunidad perfecta para ofrecer perdón, demostrar el arrepentimiento. Y así mismo se utilizan los detalles para pedir la mano de una pareja en algunas culturas. Y recordar cuán importante es para ti o porque simplemente esa persona es especial para ti. Como puedes ver, regalar es parte importante de nuestra cultura, ya sea como forma de demostrar afecto, de celebrar una ocasión, un logro, ayudar a otros o simplemente fortalecer una relación de amistad. Mejor dicho, cualquier momento es una buena excusa para dar o recibir un regalo. Cuando se da un regalo, inconscientemente se mejoran y fortalecen las relaciones. A nivel comunicativo, un regalo dispone o coloca una posición de receptividad, especialmente a quien lo recibe. Y yo creo que genera a la vez alegría. Yo me siento contento cuando me dan un regalo. Y es sentir, hacer sentir al otro como algo apreciado. ¿Qué regalo te han hecho que nunca olvidas, por ejemplo? ¿Cuál ha sido el mejor regalo que te han dado en la vida? ¿Qué regalo has hecho que la otra persona lo apreció mucho y te dijo, oye, aprecio eso que me diste? En el año hay varias épocas para dar regalos. Puede ser cualquier momento, ¿no? Hay que esperar fechas especiales. Pero ¿con qué frecuencia das un regalo? ¿Cómo te sientes cuando te das un regalo? Si quisieras un regalo, ¿qué pedirías? ¿Qué te gustaría que te regalaran? Y en esta ocasión, ¿qué podrías hacer para dar regalos? Y yo titulé esta reflexión, date un regalo costoso. ¿Pero qué sería costoso para ti? ¿Qué pasa si no solo esperas a que te den un regalo, sino que asumes la responsabilidad de darte regalos? Considero que el darse regalos estimula el amor propio. Es apreciarse a sí mismo y considerar que valgo la pena y que cuantifico lo que hago, porque me lo merezco. ¿Qué tanto acostumbras a darte regalos? Sí, a ti mismo, a darte regalos a ti mismo. Cuando hablo de regalos costosos, en esta ocasión, no me refiero a cosas materiales. Hago alusión a sensaciones, a estados, a experiencias. Estoy hablando de regalarte tiempo, regalarte paz, regalarte experiencias, sensaciones, regalarte afecto y el placer de vivir en el bienestar y la tranquilidad. A eso me estoy refiriendo. En ya unos buenos años de vida que han pasado por mi camino, he encontrado personas dadoras. Se entregan con todo a procurar el bienestar de otros. Y eso está bien. Regalan su tiempo, su amor, su abrazo, sus palabras y la compañía a otros. Pero también observo que se quedan vacías en muchas ocasiones. Cuando se da un regalo inconscientemente, se mejoran y fortalecen las relaciones. Entonces, el darse regalos aumenta la relación consigo mismo. Y es un acto de fidelidad a sí mismo. Y con eso también adquieres la energía para darle regalos a otros. Cuando digo que te des un regalo costoso, no hablo de cantidad, hablo de calidad, calidad de tiempo, calidad de bienestar, de elegir con quién acompañarte y no esperar a que te elijan. Puedes elegir esa compañía. Eso es también un regalo. Dar uso al poder de elección. Cuando gozas de buenas compañías, son regalos costosos. Cuando te das permisos de vivir experiencias y gozas y estás feliz, son regalos costosos. ¿Cuántas personas pasan la vida dando y nunca reciben nada y tampoco se dan nada? Darse regalos es una forma de sentirse especial. Considerar que en este mundo hay cosas maravillosas que no necesariamente tienen costo económico, sino que se derivan de decisiones que traen consecuencias, que traen sensaciones. Y de eso se trata el planteamiento de hoy. En los regalos cuenta la creatividad, el desestructurar creencias y entender que esta es otra forma de fortalecer lazos humanos, y en este caso contigo mismo. Una buena conversación, ¿será un regalo costoso? Unos instantes disfrutando de un buen paisaje y una buena compañía, ¿será costoso? ¿Qué es costoso para ti? Define qué es costoso para que podamos entender la reflexión que estoy planteando hoy. Hoy solo pretendo recordar que te tienes a ti mismo. Y si tienes a otras personas, qué bueno. Pero es el momento de valorarte, de apreciarte, y eso ya es un buen regalo. No hay que esperar a que otros nos den regalos. Ve y acude a tu imaginación y reflexiona qué más puedes hacer por ti. Buen coaching. Pregúntate qué regalos quisieras darte. Abrazo fuerte para ti que estás entendiendo el valor de apreciarse y darse a sí mismo. Y si en esa medida te das, puedes ayudar a otros a conocer lo que es el bienestar. Y por qué no decir, el tiempo y la paz de calidad. Amén.